Seguidores de Z-Code, otro verde a la bolsa y en el VIP 2 de 3 para la clasificación de este gran premio de Singapur. Bienvenidos a la carpa automovilística y al único canal de apuestas deportivas Z-Code que abarca todos los deportes. El día de hoy nos vamos con pronóstico free para este gran premio de la Fórmula 1. Y no olviden que nuestro pronóstico lo encuentran en la casa de apuestas Betwin en el apartado de Head to Head o Cabeza a Cabeza. Para la clasificación del día de ayer sábado íbamos con pronóstico de Fernando Alonso llegaba por delante en la general de Lando Norris. Y para el día de hoy en la carrera del domingo 2 de octubre nos vamos con Valtteri Bottas llegará por delante del chino Wang Yuzu cuota 1.73 State 2. Gracias por ver el video.